Estimado estudiante, antes de iniciar cualquier curso, es necesario que conozcas el lugar donde trabajarás. Para ello, daremos un recorrido por el aula virtual. Esto te ayudará a reconocer la forma de trabajo y las herramientas existentes. ¿Cómo trabajo en mi aula virtual? Primero, es necesario que reconozcas las partes principales de tu aula virtual. En la parte superior, encontrarás tu nombre, el botón para acceder a los cursos que estás inscrito, así como el botón para salir del sitio, un espacio para tu foto y la fecha. Después, encontrarás una barra de menú con las opciones más utilizadas dentro del curso, que son Inicio. Te llevará a la portada de la facultad. En ella verás los cursos a los que estás inscrito. Actividades muestra una lista desplegable con las actividades del curso por categorías. Recursos muestra la lista total de recursos. Participantes muestra a todos los usuarios inscritos al curso. La barra de navegación indica el lugar donde te encuentras y cambiará cada que ingreses a un nuevo lugar. Esta barra es la que debes utilizar siempre que desees navegar dentro del curso, evitando los botones atrás y adelante de tu navegador. La columna de bloques es el lugar donde encontrarás otras herramientas útiles, tales como mensajes, administración, eventos próximos, calendario y usuarios en línea. Eventualmente, encontrarás bloques adicionales de acuerdo a las necesidades de tu curso. Sin embargo, estos cinco estarán presentes en todos los cursos que navegues. La columna principal del curso es donde encontrarás la descripción de los temas, los contenidos y las actividades de tu curso. Esta columna puede estar distribuida por pestañas o por bloques, de manera que aun cuando cambie su distribución, debes estar atento a lo que ella contiene. En el pie de página, encontrarás el enlace a la página de la UAM, la licencia de uso de nuestros cursos, enlace al sitio EYM, Twitter, Facebook y YouTube. ¿Cómo están distribuidos los contenidos del curso? En la columna principal, encontrarás dos formas para navegar de acuerdo a la configuración del curso en el que te encuentres. Configurado por pestañas, encontrarás en la parte superior de la columna diferentes pestañas que indican el lugar donde te encuentras, puede ser el número de semana o el nombre del tema. En este caso, puedes ver la introducción y las semanas de la 1 a la 3, así como la evaluación. Si deseas ver el contenido de una semana, basta con dar clic a la pestaña correspondiente. Cuando el curso esté configurado por bloques, podrás verlos ordenados en forma descendente y separados por una línea punteada. Para ver los bloques, bastará con desplazar hacia abajo la página. Al principio de cada bloque, encontrarás el periodo de fechas en las que se trabaja o el número de bloque y un título. En cualquiera de los dos casos, en los bloques o las pestañas, encontrarás los siguientes elementos. Un bloque cero o introductorio que contiene la bienvenida al curso. Los documentos generales del curso, como ficha informativa, a quién acudir si tengo problemas y los créditos del curso. Las herramientas de comunicación, que son el foro de novedades, foro social y foro general de dudas. En los bloques semanales o temáticos, podrás encontrar el título del tema, una breve introducción, las competencias a desarrollar, mismas que debes revisar para saber dónde debes poner atención especial al momento de realizar las actividades, y actividades de aprendizaje y piezas de contenido o recursos. Para ingresar a las competencias a desarrollar, basta con dar clic en el título para poder leerlas. Una vez que has comprendido lo que debes trabajar, regresa a la página del curso utilizando la barra de navegación. Para consultar las actividades que debes realizar, basta con dar clic en el nombre de la actividad. Una vez dentro, es necesario que leas cuidadosamente las instrucciones para que realices la actividad adecuadamente. Una vez que has comprendido lo que tienes que hacer, regresa a la ventana principal del curso para revisar las piezas de contenido utilizando la barra de navegación. Dentro de los cursos, podrás encontrar diferentes tipos de piezas de contenido. Pueden ser audios, videos, documentos en formatos Word, PowerPoint, Excel, PDF, videos en línea, sitios web, páginas web, interactivos, entre otros. Para revisar cada pieza de contenido, basta con dar clic en el nombre de la pieza. En algunos casos, tendrás que descargar la pieza, por ejemplo, la plantilla Mapa Cognitivo de Aspectos Comunes. En otras ocasiones, por ejemplo, la lectura Tutoría Presencial y en línea, se abrirá en la misma ventana, dejando visible la barra de navegación para que pueda regresar a la página principal del curso. En una PC se visualizará de la siguiente manera. Mientras que en una Mac, aparecerá el link para descargar. Una vez consultado el material, regresamos a la página principal de nuestro curso utilizando la barra de navegación. Para ello, damos clic en las iniciales del curso. También encontrarás recursos que se desplieguen en una nueva ventana, como el video Be Learning en Educación. Para visualizarlo, da clic en él. Para regresar al curso, bastará con cambiar la ventana, o bien cerrarla. En cualquiera de los casos, recuerda que para abrir una actividad o una pieza de contenido, bastará con dar clic en ella. Y cuando quieras regresar a la página principal del curso, utiliza la barra de navegación. Una vez que has terminado las actividades del curso, puedes dar clic en Mis cursos para revisar las actividades de otra asignatura. O, si lo que deseas es salir del aula virtual, da clic en Salir. Esto fue una producción del Espacio de Formación Multimodal, EYM. ¡Gracias! ¡Gracias!